¡Ajá! ¡Fue el botón! ¡Ya trabaja el botón! La noticia de hoy cuando llegué al aeropuerto ¡Ya trabaja el botón! ¡Ay Dios! ¡Mi gero muy impasado! ¡Toda mi gente en el Sacramento! ¡Ay Dios! ¡Ya trabaja el botón! ¡No trabaja el corazón! ¡Me escuche el alma y el alma! Bueno, vamos a pedir una disculpa por cortar la inspiración ya que nos informaron que el pastel se va a partir y quiere que parezca la música en unos instantes. Vamos a dejarlo rápidamente con el pastel hoy en el festejado. Eh, bautizos y dos si equivocamos. A Juliet Pérez, a Tengo, felicidades hoy. A sus papás, a sus cuadritos, para Rogelio. Cuellar para Natalia Pérez, felicidades hoy en nombre de Sonido Fantasma. Regresamos con más de esta música porque la gente quiere ver con esta música. Vamos a dejarlo rápidamente con el pastel. También informenlos por ahí si son tan amables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!